Bienvenidos, en este video vamos a ver actrices argentinas que murieron a causa de enfermedades. Tanto tiempo sin verlos, pero igual para nosotras ustedes siguen siendo los mismos seductores. Con Matilde preparamos unos regados para llevarlos a la fiesta. ¡Es así Matilde! Mariana Brisky nació en Córdoba el 14 de septiembre de 1965. Nieta del actor Felipe Brisky y sobrina de Norman Brisky, creció en una familia en donde ser artista era normal. Sus primeros pasos como actriz los hizo en la obra Pino Verde, que fue presentada en un festival intercolegial. Luego se mudó a Buenos Aires y comenzó a estudiar en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Ya de manera profesional trabajó en la película Los Días de Junio y en algunas piezas teatrales. Sin embargo comenzó a destacarse en los programas de TV De La Cabeza y Cha Cha Cha, ambos emitidos por América. En 1994 se incorporó al elenco de Videomatch, donde permaneció hasta el año 2000 alcanzando gran popularidad. Por ese entonces nace su primer y único hijo, Pedro. El éxito continuó en 2001 en Ponea Franchela. Luego trabajó en Maru a la tarde, Resistiré y Los Secretos de Papá. En cine participó en El Favor y No sos vos, soy yo, de Juan Taratuto, entre otras. Además realizó las obras de teatro, La Bicha, La del Medio, Las Reinas de la Noche y Caso Casandra. En 2004, luego de realizarse una mamografía de rutina, le detectaron cáncer de mama del cual logró recuperarse tras luchar durante un año contra la enfermedad. Más tarde continuó destacándose en TV, en Chiquititas, RSM y en Resumiendo. En 2011 tuvo una recaída del cáncer que padeció años atrás. Esta vez reapareció como metástasis en sus pulmones y debió tratarse con quimioterapia. ¿Cómo están? Mi nombre es Mariana Briskli, estoy acá en Argentina, en Capital Federal, Buenos Aires, con algo que en mi caso es un poco raro, pero que aprendí mucho, que es cómo estoy y ganas de compartirlo con ustedes. Compartir una situación que a veces me hubiera gustado compartir, cosas diferentes, pero cuando nos ponemos en la vida con situaciones como esta, que es un resultado, una enfermedad, acompañado de un tratamiento, no estamos muy acostumbrados. Y en esa, entre yo también. Entonces, si hay alguien que también está pasando por lo mismo, no estamos acostumbrados. Mariana Briskli murió el 14 de agosto de 2014 a causa del cáncer que padecía. A principios de aquel mes, la actriz fue internada en el Instituto Fleming, donde finalmente perdió la batalla con la enfermedad. Las redes sociales fueron uno de los medios de expresión al que recurrieron famosos para despedir y recordar a la actriz. Así se manifestó el actor Guillermo Franchella. «Estoy muy triste por la noticia. Me quedé muy mal. Era muy verosímil interpretando. Muy talentosa», dijo el actor. Mariana tenía antecedentes de cáncer en su familia. Su abuela padeció la enfermedad, pero se curó y murió muchos años después de muerte natural. Hola, Sirena. «¡Guau! ¡Mujarrita! ¿Y cómo anda ese dedito aviónico? Perfecto, Sirena, perfecto. Cuando no tiene una misión, ¿qué hace, mojarrita?» Julieta Magaña nació en Buenos Aires el 22 de septiembre de 1947. Después de recibirse como maestra jardinera, en 1974 hizo un casting donde quedó para ser conductora del programa infantil «Este es mi mundo», iniciando de esta manera su vida artística. Aquello sería el puntapié de su carrera como animadora infantil que continuó en 1976 con «Hola, Julieta». Ese mismo año grabó su primer disco titulado «Hola, Julieta», que incluía el clásico «La batalla del movimiento», canción que hasta el día de hoy hace bailar a los más chicos. El ciclo protagonizado por Julieta se convirtió en un éxito arrollador para su género. Realizó giras por todo el país, principalmente en la costa atlántica. En 1980 condujo junto a su padre, Ángel Magaña, «Hola, Julieta», «Hola, papá». Un año después protagonizó «Hola, Julieta, hola». Luego de eso pasó a tener presentaciones esporádicas en TV para dedicarse a su hija María Candela. En la pantalla grande solo participó en cuatro películas. «Andrea», «Superagentes y titanes», «Vendado y frío» y «Los tres berretines». Sus últimos trabajos fueron en teatro en las obras «Escoria», «El lado B de la fama», «Anastasia», «Fama infame» y «Chamaco a la magaña». Julieta Magaña murió el 23 de enero de 2017 a causa de un cáncer de pulmón. La actriz se encontraba internada en la clínica Basterrica en Recoleta, peleando con la enfermedad que padecía desde hacía tiempo. Sus restos fueron sepultados en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. María Sofía Bergero, mejor conocida como Sofía Bozán, nació en Buenos Aires el 5 de noviembre de 1904. Su carrera artística comenzó en el Teatro Ópera a mediados de los años 20. Allí trabajó junto a su prima Olinda Bozán, de quien adoptó el apellido. Por aquellos tiempos, además, debuta como cantante, estrenando el tango Canillita Canillita. Su manera de cantar y su estilo picaresco a la hora de interpretar, la convirtieron en una de las más destacadas artistas de tango de la época. Además, es considerada como la pionera del tango humorístico, que luego fue seguido por otras colegas suyas como Tita Merelo. A partir de 1929 comenzó a grabar discos en la Casa Electra y en Nacional Odeón, donde deslumbró en la interpretación de Gira Gira. En 1931 hizo su primera participación en cine en la película Las Luces de Buenos Aires, junto a Carlos Gardel. Ese mismo año realizó una gira por Europa, presentándose en teatros de Madrid y París. En aquella década continuó trabajando en los filmes Goal, Puerto Nuevo, Loco Lindo y Muchachas que Estudian. En los años 40 participó en las películas Carnaval de Antaño, Isabelita y Elvira Fernández Vendedora de Tienda, entre otras. Luego se vinculó al Teatro Maipo, donde actuó hasta el final de sus días. Sofía Bozán murió el 9 de julio de 1958 como consecuencia de un cáncer. La actriz padeció la enfermedad durante un largo tiempo. Aquel día Buenos Aires lloró con gran pesar la muerte de un ícono de la cultura popular. Conquistó a todos los porteños y porteñas con sus interpretaciones atrevidas, pícaras y traviesas. Fue sin dudas una estrella como actriz y como cantante de tango casi a la altura de Gardel.